Profesionales de la fotografía de toda Andalucía... ...han participado en una quedada fotográfica de boda... ...la cual ha tenido como escenario nuestra localidad... ...un encuentro que nace con la idea de intercambiar experiencias... ...y que tiene como nexo común luzsur.es... ...donde se aúna el conocimiento con la creatividad... ...la imaginación, la profesionalidad y el compañerismo... ...y que pretende poner en valor la fotografía de boda. Pues es una quedada fotográfica a nivel de Andalucía... ...todos los fotógrafos, bueno ahora mismo... ...todos los fotógrafos que vemos en esta quedada... ...son todos fotógrafos andaluces... ...son todos fotógrafos de boda, ¿vale?... ...y es un proyecto que llevamos a cabo entre varios... ...que se llama luzsur.es... ...y lo que hacemos es dar un poquito más de caché... ...a este gremio que tan abandonada está por algunas personas... ...vale, que prácticamente no le dan la importancia... ...que deberían de darle... ...y es una quedada que tenemos aquí... ...procesamos fotografía, tenemos una convivencia... ...dormimos en... ...en casas de campo... ...estamos aquí unos tres días... ...queremos que sea más repetida en el tiempo durante el año. Realmente es una iniciativa que ya... ...viene realizándose en otras ciudades... ...hemos estado en Cabo de Gata... ...compartiendo con... ...los compañeros... ...a la par que compartimos... ...lo pasamos bien, nos divertimos... ...estamos aprendiendo y compartiendo... ...cosas de lo que son nuestros negocios... ...la parte de la fotografía... ...el tema de la negociación... ...y qué mejor que pasarnos los bien en esta ciudad preciosa realmente. En esta quedada se han dado cita a un total de 12 fotógrafos... ...aunque se pretende multiplicar esta cifra... ...en próximos encuentros... ...los cuales también se desarrollarán en Osuna. En este momento estamos participando de unos 12 fotógrafos... ...eh... ...no hemos traído más... ...aparte porque es que no cabía... ...no sabemos exactamente... ...cuál... ...qué capacidad real íbamos a tener... ...para poder... ...para poder traerlo... ...pero quiero que dentro de un par de meses... ...no sean 12... ...sino que sean por lo menos 30 fotógrafos... ...a nivel de Andalucía... ...y traerlo aquí en Osuna... ...que tan bien situada está... ...en el centro de Andalucía. Pues estás siendo bastante fructífera... ...sobre todo de aprender con varios compañeros de nuestra comunidad... ...y poniendo ideas en práctica de uno y de otro... ...al final llegas a casa... ...y con toda la idea de cómo haces una cosa y otra otra cosa... ...pues te lo quedas... ...te lo cocinas todo en tu casa... ...y al final pues... ...lo pones en práctica para ti mismo. Como el propio Xavier López ha explicado... ...este encuentro sirve para poner también en valor... ...a nuestra ciudad como enclave turístico y monumental. De hecho estamos aquí ahora mismo... ...el Palacio Marqués de la Gomera... ...que nos han sido todas las localizaciones... ...podemos entrar donde queramos... ...que estamos muy agradecidos... ...sobre todo ellos que van a tener aparte... ...un reportaje fotográfico interesante del sitio... ...y a la pareja Lale... ...Lale y José... ...que son los que trabajan en la cafetería Moca... ...que se han prestado para que sean los modelos... ...de todos los fotógrafos hoy. Xavier López también nos ha explicado... ...por qué cualquier fotógrafo... ...no puede formar parte de la comunidad Luxur.es. No cualquier fotógrafo puede entrar en Luxur... ...no porque te dedicas a la fotografía de boda... ...y nos escribas un correo... ...ya formas parte de Luxur... ...de hecho Luxur es... ...es un proyecto que son muy pocos fotógrafos... ...porque no se puede convertir en un portal... ...de miles de fotógrafos... ...en el que vas a entrar como un mercadillo... ...y voy a buscar a ver... ...quién me da el mejor precio para mi boda... ...no se trata de eso... ...tenemos unos precios mínimos... ...no son unos precios obligados... ...que tú tienes que cobrar ese trabajo ¿vale?... ...simplemente que todos los que forman parte de Luxur... ...cobran a partir de X cantidad ¿vale?... ...y no puede entrar cualquier fotógrafo. Una cita que pretende dignificar el mundo... ...de la fotografía de boda... ...ya que últimamente... ...se está produciendo en torno al mismo... ...mucho intrusismo tal y como explican... ...algunos de los profesionales participantes... ...en esta quedada. Sí, realmente... ...realmente hoy día hay bastante intrusismo... ...y cada día nos topamos con que nos pide el presupuesto... ...una pareja... ...y al final lo dice que su cuñado o su primo... ...que se ha comprado una cámara de altas prestaciones... ...o medias prestaciones va a ser su fotógrafo... ...y luego te llaman medio enfadado... ...que no tiene una foto en condiciones... ...y que si tú le puedes hacer la postboda... ...o si le puedes recuperar alguna foto de su día... ...y obviamente donde no hay no podemos hacer milagros... ...y ese es el mayor problema que tenemos hoy día, sí". Luxur es el nexo de unión de estos fotógrafos profesionales... ...que más allá de una simple toma... ...saben tomar conciencia de cada momento... ...sentir y emocionarse con el mismo. La fotografía de Boas fue evolucionando muchísimo... ...hay mucho más espontaneidad... ...la calidad de los fotógrafos es impresionante... ...se está utilizando mucho el estilo americano... ...el fotoperiodismo es muy importante... ...creo que no se invade mucho la privacidad de la pareja... ...se comparte más con ellos... ...se viven las emociones... ...es estar sintiendo en ese momento... ...como yo le digo... ...de repente me emociono tanto en una boda... ...que estoy llorando con los novios... ...y eso es lo que quiero transmitir... ...y eso se transmite en la foto. Gracias.